Ella dice que me ama, pero yo no le creo Y cuando yo doy la espalda, manito, me saque el dedo Ella dice que me ama, pero yo no le creo Y cuando yo doy la espalda, manito, me saque el dedo Ella dice que me ama, ella dice que me ama, ella dice que me ama ¿Cuándo tú crees que vas a estar jugando conmigo? Vamos a soltar esto, vamos a quedar como amigos, hey. Tú por tu lado, yo por mi lado, así es mejor. De todas formas ya no creo en el amor. De aquí para allá hay más bebida, hay más salida. No bequillate si tú me ves con tu amiga. La tu disposición, pero tú no me quisiste. Ahora te das cuenta de lo que te perdí. Yo pa' ti, tú na' pa' mí, me di cuenta que así no se vale. Me busco otra si contigo no me sale. Ando con el coro, jangueando en la jefeta. Me siento libre cuando voy a la discoteca. Mira que heavy yo me siento, sentí yo solo. Contigo yo no vuelvo, pero de todos modos. Ella dice que me ama, pero yo no le creo. Y cuando yo doy la espalda, manito, me saque el dedo. Ella dice que me ama, pero yo no le creo. Y cuando yo doy la espalda, manito, me saque el dedo. Ella dice que me ama. Ella dice que me ama. Ella dice que me ama. Tú me llamas, no te llamas, tú me buscas, no te buscas. Dame, mami, pa' yo no podes me burro. Y tú decías que me amabas, lo tuyo yo era baba. Tú estabas conmigo por estar interesada. Contigo no quiero na', contigo no vuelvo pa' atrás. Tú estabas conmigo por lo que te podía dar. Contigo no quiero na', contigo no vuelvo pa' atrás. Tú estabas conmigo por lo que te podía dar. Dame, mami, mami, contigo no quiero na'. Dame, mami, mami, contigo no quiero na'. Ella dice que me ama, pero yo no le creo. Y cuando yo doy la espalda, manito, me saque el dedo. Ella dice que me ama, pero yo no le creo. Y cuando yo doy la espalda, manito, me saque el dedo. Ella dice que me ama, ella dice que me ama, ella dice que me ama, ma, 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 ma. Eh, yo no soy un juguete, te diste cuenta. Pa' esa bambi que juega con, ja, ja. El toco, toco, toto. Es Jota Rose y yo la MC, ja, ja. Por otros niveles, por encima de ustedes. Papo Belli. Chávez, la que controla. Yo no abuse así. Elblebello.com Al, 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 al Belfino. Ajá. KM Records. Ella dice que me ama.